Soy Fernando Desprader e invito a mi gente de Constanza a la presentación de mi nueva obra Nada Personal, 8 historias casi tristes, el viernes 28 de octubre a las 8 de la noche. Contaremos con dos invitados especiales, nuestro poeta y escritor René Rodríguez Soviano, quien será el comentarista de la obra, y regresa desde el más allá Luis Terrol Díaz para mezclarse con los personajes y escenas de Nada Personal en un corto fílmico elaborado por Panamericana de Producciones. Será una verada mágica y divertida, te lo aseguramos. Te espero el viernes 28 a las 8 en la Casa de la Cultura.